Madre mía, madre mía, qué resaca tengo desde el sábado. Y hoy es jueves y tengo que grabar la promo para el programa de mañana de viernes. Pero es que el sábado estábamos viendo Eurovisión y dijimos, venga, cada vestidito brille, brille, que salga chupito para adentro. Acabamos fatal, pero lo peor es que he perdido la práctica de la resaca. He perdido la práctica. Este viernes en el grupo vamos a hablar de borracheras. Y yo creo que de resacas también. No me acuerdo.